Que onda mi gente, aquí dejándoles un pequeño video, un paisaje hermoso, haciendo unos recorridos acá en los Estados Unidos, en diferentes estados, estamos grabando videos en diferentes partes, estamos corriendo un poquito para buscar gente en donde trabaja, como se trabaja acá en los Estados Unidos, si fuera así solo en las calles se manteniera uno, sería muy hermoso, muy alegre, pero aquí viene lo mero bueno, un buen video, si se dan cuenta como se trabaja, como se ganan los dólares, hay personas que dicen que Estados Unidos es muy bueno, aquí les dejamos este video para ver como trabaja en ellos, y les dejamos con este pequeño video, video hermoso y vendrán más videos, más contenidos buenos y aquí les dejamos con este pequeño video para que se den cuenta y suscríbanse a nuestro canal SueñoChapinYosei, compártelo, dale like y les estaremos agradeciendo y subiendo más videos, más contenidos buenos, hasta pronto mi gente.